20 poemas de amor y una canción desesperada. Pablo Neruda. Poema 1. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo del abriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza. Y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. A los vasos del pecho. A los ojos de ausencia. A las rosas del pubis. A tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso. Oscuros cauces, donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa. Más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma, como al pasto el rocío. Me importa que mi amor no pudiera guardarla. La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca. Mi corazón la busca. Y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto. Pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. Pero de otro, será de otro. Como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto. Pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor. Y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo la escribo. Mi alma no se contenta con mi alma. La tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con mi alma. Las que 4000 ojos me acompañan. Mi alma no se contenta con mi alma. Mi alma no se甜e. Mi alma no se contenta con mi alma. Gracias por ver el video.